No sé qué hacer sin estrellas Te brillarás tan bien, muy dentro de mi ser Si el aire crea, no va a florecer Si estás aquí tan bien Despertar contigo no fue suficiente Hay buena energía cuando estás presente Todo se ilumina y cambia de repente A ver tus sonrisa y ojos relucientes Cuando estoy contigo nada es complicado De lunes a domingos ya te pienso a diario No imagino verte ya con otro al lado Siento que ahora ya me estoy enamorando No, no mires el reloj Que el tiempo pasa volando Vamos a la habitación Que sé lo que estás pensando Si se te hace tarde mejor quédate Te preparo la cena pero quédate Sé que esto a ti te gusta así que quédate Te necesito convencer y estar contigo otra vez Hoy necesito verte Hoy necesito verte Te necesito convencer y estar contigo otra vez Hoy necesito verte Hoy necesito perderte Ven, que ya te quiero tener Hoy, mañana, pasado y siempre Y si pudieras nacer Tú, aún sé que irías en mi mente Si se te hace tarde, mejor quédate Te preparo la cena, pero quédate Sé que esto a ti te gusta, así que quédate Sé que el cielo sin estrellas Brillarás también, muy dentro de mi ser Hoy, mañana, pasado y siempre Entiendo al florecer Estás tranquila en pie Te necesito, vamos a hacer Y estar contigo otra vez Hoy necesito perderte Hoy necesito perderte Te necesito, vamos a hacer Y estar contigo otra vez Hoy necesito perderte Hoy necesito perderte Te necesito, vamos a hacer Y estar contigo otra vez Hoy necesito perderte Vamos a la habitación Hoy necesito perderte Te beso y me volví y ya te quiero estar contigo otra vez Hoy necesito perderte, hoy necesito perderte